Con mucho entusiasmo, arrancando este ciclo de charlas, de webinars, que vamos a estar llevando adelante próximamente a partir de este viernes. ¿En qué va a consistir el ciclo de charlas? ¿Cuáles son los temas que van a abordar? Y básicamente, ¿qué es lo que buscan con estas conferencias aquí en la provincia? Bien, perfecto. Mira, ante toda la realidad que es una oportunidad muy grande que todas las misioneras y misioneros puedan aprovechar este momento. Vamos a estar desarrollando un ciclo de charlas con partners y nuestros también, que van a estar vinculados con diferentes temáticas que están relacionadas con todo lo que está relacionado a transformación digital. Estas temáticas van a estar focalizadas principalmente para que el público en general, pueda participar de estas charlas, donde no se van a tratar temas técnicos duros, como le decimos específicamente, sino que realmente sea un objetivo más introductorio para que la provincia, los ciudadanos puedan entender de estas temáticas que vamos a estar tratando. Como bien vos decías, el viernes vamos a arrancar junto a Intel, bueno, un partner obviamente de referencia en todo lo que tiene que ver con tecnología e innovación, que nos va a estar acompañando ahí Sergio Vera, que es un profesional de la industria con mucha experiencia en esto. Y después vamos a tratar otro tipo de temáticas que van a estar vinculadas con el manejo de datos, le decimos data management, big data. Otro de los webinars que vamos a estar organizando va a tener que ver con metodologías ágiles, que es una práctica muy habitual, que está vinculado a lo que tiene que ver con el desarrollo, con el ciclo de vida del software. La realidad que son prácticas que se pueden aplicar tranquilamente a otros procesos de negocio y que son muy útiles para las empresas. Después tenemos en la agenda para más adelante poder trabajar con otros temas, como ser lenguaje de programación o prácticas DevOps, que son prácticas muy importantes para todo lo que está vinculado con el manejo de cloud, de lo que es nubes y arquitecturas de solución. Así que en ese sentido estamos muy entusiasmados, como te decía, para poder arrancar y entender que de alguna manera aquí la provincia también está haciendo un esfuerzo significativo para justamente buscar este tipo de participación y de involucramiento por parte de la ciudadanía, de la población, y generar ese espíritu más de emprendedor que se está buscando para poder atraer, como nosotros ya nos sentimos parte de la provincia, en poder empezar a desarrollar los, dar servicios desde emisiones. Está destinado al público en general. No es necesario contar con perfiles, con conocimientos técnicos en ninguno de estos temas que yo les estaba comentando que vamos a estar dando, principalmente porque van a ser más introductorios, porque tienen que ver de alguna manera en que sea contenido fácil de entender, fácil de comprender, para que justamente de acuerdo también, luego de cada webinar vamos a tener un formulario, una encuesta, para poder tener resultados, e ir viendo también hacia dónde la población y los oyentes se sienten más interesados para poder profundizar sobre la materia. Esto más que nada es con el sentido de buscar, en estas charlas también, no que sea contenido duro, solamente teórico, sino también basarse en casos reales, para poder entender cuál es la aplicación concreta y real de estas tecnologías que pueden tener en la población, en las empresas, en la ciudad y en demás cuestiones. Eso respecto a la primera pregunta. Después, lo que me preguntás, el porqué de Misiones, la realidad que nos entusiasmó mucho, tuvimos la oportunidad de poder arrancar conociéndonos frente a un proyecto que habíamos arrancado, como vos bien decías, y en Marandú, es una población, la verdad, con muchas ganas, con mucho entusiasmo y con mucha curiosidad de querer emprender en este tipo de tecnologías, y la verdad que nosotros también en ese sentido lo vimos como un desafío porque justamente lo que buscamos es poder sumar y poder colaborar con organismos, sean tanto públicos o privados, que entiendan, que ven a la tecnología como una ventaja competitiva. Y es así, la realidad que es el momento, independientemente de lo que está sucediendo con la pandemia, donde realmente los ciclos de decisiones y de poder arrancar con este tipo de estrategias son más de corto plazo, ¿no? Se aceleran muchos procesos decisivos y en los cuales se tienen que llevar a la ejecución de una manera mucho más acelerada, mucho más ágil. Sea, por ejemplo, en conceptos que están vinculados a lo que es ciudades inteligentes, no a la utilización de las cámaras de seguridad, lo que tiene que ver con reconocimiento facial y con un montón de cuestiones que van a permitir, en ese sentido, poder acelerar ciertos procesos decisivos que a lo mejor antes eran más complejos y más estructurados que llevaban más tiempo. Estaba pensando que además la provincia de Misiones, lo que tiene especialmente la ciudad de Posadas, es en la misma ciudad y alrededor, muy cercano, varias facultades, varias universidades que generan recurso humano calificado, porque tenemos varias facultades que justamente enseñan las carreras vinculadas al desarrollo de software y de tecnologías, ¿no? Licenciatura en sistema, análisis de sistema, ingeniería en computación, están todos acá en Posadas y alrededor de Posadas, pero cruzando el puente en Paraguay y a solo 300 kilómetros también en corriente, es decir, estamos en un eje de mucha generación de recurso humano calificado justamente para este tipo de desarrollo, que son ya la realidad y el futuro, todos juntos. No, definitivamente ahí nosotros también nos estamos acercando con las universidades, estamos trabajando también dentro de lo que es el marco de Silicon Misiones con el Polo TIC, en el cual estamos desarrollando ahí justamente parte del contenido, parte de las iniciativas que queremos encarar junto con la provincia, y como vos bien decías, la realidad que Misiones en sí, Posadas, está físicamente en un lugar estratégico, porque tiene que ver con una cuestión cerca de Paraguay, cerca de Brasil, y eso también lo que permite a futuro para las compañías es poder estar cerca de justamente buscar la exportación de este tipo de servicios basados en conocimiento, que es, uno habla de la economía del futuro, pero es la economía de hoy. Y en ese sentido la realidad que sí, las universidades provinciales de allá de Misiones, la realidad es que tienen mucha energía y mucho entusiasmo también en poder seguir desarrollando y profundizando en estas cuestiones para estar siempre en la ola de la innovación. Gustavo, te quiero consultar al respecto del interés que esto puede generar en las personas, especialmente en las personas jóvenes. Misiones tiene una gran población juvenil, Gustavo, y esa población juvenil, por supuesto, permanentemente, como todos jóvenes, estará buscando la forma de, bueno, autosustentarse en el futuro. Y quizás ve esto como algo muy lejano, como algo más para quienes viven en grandes ciudades, donde, bueno, tienen mayor acceso a la tecnología y demás. Sin embargo, estamos hablando de cosas que la gente puede trabajar desde su propia casa, en donde sea que se encuentre, mientras, bueno, tenga acceso, por ejemplo, a conectividad, ¿no? Definitivamente. Y sobre todo, otro diferencial que tiene la provincia de Misiones en ese sentido es contar con Marandú, como una empresa de comunicaciones, en donde está recibiendo un enlace impresionante que viene desde San Pablo y a partir de ahí, obviamente, poder aprovechar esos beneficios que tienen que ver con la conectividad. Y como vos bien decías, esto abre una oportunidad enorme para que tantos jóvenes y no tan jóvenes se sientan capaces y que tengan esas ganas, esa voluntad de poder, obviamente, empezar a incursionar dentro de estas oportunidades que se están acercando, que realmente uno los veía muy lejanos, pero hoy están a un clic de distancia. Y sobre todo en este momento que estamos viviendo. Entonces, hay mucho material, hay mucho contenido, la provincia está empujando muy fuerte todo lo que tiene que ver con la educación vinculada a los conocimientos digitales, de innovación, y la verdad que en ese sentido hay que sentirse orgulloso de poder ser parte y poder aprovechar esas ventajas que se les está acercando a cada uno de los misioneros. Gustavo, finalmente, ¿cuál es la visión que tienen en Dirmont de lo que se puede hacer aquí en la provincia de Misiones? Trabajar sobre qué ejes y pensando a futuro, cómo piensan desarrollarse empresarialmente, hablo de contratación, imagino, de recursos humanos calificados, de prepararlos. ¿Cuál es la visión que tienen de aquí a cinco años, por ejemplo? Para que la audiencia pueda dimensionar lo que están pensando las empresas que están viniendo a instalarse a Misiones, nos importa de alguna forma decir, bueno, ¿qué están viendo de aquí a los próximos cinco años? Mirá, principalmente que es muy importante tener en cuenta esto vinculado justamente a la juventud que hay allá y a las ganas respecto a poder desarrollarse y poder capacitarse para poder desenvolverse en la vida en lo que tiene que ver con tecnología. Nosotros habíamos arrancado el año pasado con un trabajo interdisciplinario también con equipos de tecnología de la provincia. No es que todo lo que tiene que ver con la parte de desarrollo del servicio consultivo y tecnológico que estamos dando es 100% nuestro, sino también hay un trabajo en equipo muy importante y esto es importante reconocer con gente del equipo de Marandú, con gente del equipo del centro de cómputos. Y la verdad que se está haciendo un ecosistema muy interesante desde el punto de vista tanto cultural como desde el punto de vista tecnológico y eso es algo que estamos valorando mucho y donde nos sentimos muy contentos de ser parte. Lo que estamos viendo de acá a cinco años justamente es que con todo este empuje y este impulso que están dando con lo que tiene que ver con Silicon Misiones, la realidad es que todo lo que está vinculado con tecnología, que sea una fuente de trabajo genuina y muy importante tanto para la provincia, para los que quieren formar parte y ser protagonistas de esta oportunidad y donde justamente nuestro objetivo, y ojalá este sea el mismo de colegas nuestros, de empezar a desarrollar un centro operativo o un delivery center, como algunos le dicen también, en el cual desde ahí empezar a dar servicio, no únicamente obviamente a las oportunidades comerciales que se desarrollen para Misiones, sino que desde Misiones poder darlas al resto del país y por qué no obviamente poder exportar al resto del mundo. Esa es nuestra visión que tenemos y que esperamos poder ir cumpliéndolo paso a paso de acuerdo a cómo se vayan dando las oportunidades. Producir software que se pueda exportar desde la ciudad de Posadas, que va a ser una beta, Posadas durante muchos años sufrió el hecho de ser solo una ciudad administrativa y comercial y de no generar, no generar recursos, no generar riqueza, que la genera en general el interior de Misiones, y ahora Posadas encontró la beta, digamos, ¿no? Desde hace un par de años Posadas viene empezando a desarrollar lo que va a ser una fuente inagotable de recursos, de generación de recursos, con la instalación de la economía del conocimiento. Gustavo, finalmente, los que quieran participar en la charla de Dirmont el día viernes, ¿cómo deben hacerlo? Mirá, sí, te comento. Ahí en las redes sociales se está dando a comunicar, se está viralizando unos flyers que justamente tienen que ver con el link, ahora yo se los voy a compartir también para pedirles, por favor, que puedan darle trascendencia. Es tan sencillo como quienes quieran participar que completen un formulario para obviamente también tener el feedback y tener la devolución respecto a las charlas que vamos a estar dando. Esto se va a estar dando por streaming online, a través del canal de YouTube, y a partir de ahí después obviamente vamos a dejar abierto un canal de comunicación y de feedback, de retroalimentación para que podamos recibir mensajes, sugerencias, para que obviamente esto sea una cuestión constructiva y proactiva para tratar de cada vez ser más específico respecto a lo que entendemos que la provincia y los ciudadanos también están interesados a escuchar y cómo nosotros podemos ayudarlos en ese sentido. Gracias. Gracias. Gracias.